Felicidades Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daño Felicidades por jugar con nuestro orgullo con tanta frial Felicidades porque sólo una mirada vuestra nos hace soñar Copa a copa, mano a mano, este brindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante contra el viento y la marea Que el dolor de sus desaires quiere menos que perderlas Felicidades por hacer del hombre el triste rey de los payasos Felicidades por robarnos la palabra, la razón y enamorarnos Felicidades porque nos quitáis el sueño, la calma y la paz Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos Felicidades porque cuando no estáis cerca vivir es llorar Copa a copa, mano a mano, este brindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante contra el viento y la marea Que el dolor de sus desaires quiere menos que perderlas A la paz A la paz A la paz Gracias por ver el video.